Ese tonto enamorado que llora por las mujeres Ese tonto enamorado que en todo el pueblo nunca llueve Y los amores a su lado, ese tonto enamorado La manta, suelta la manta Yo no la llevo coño Que desgraciadito soy Mientras usted de aquí huay Que desgraciadito soy Los paseitos que yo doy Que por vuestras casadas yo doy Que desgraciadito soy Sentao en la puerta esperando que ella pasara Pa' decirle que la quería pero el vuelo le faltaba Sentao en la puerta esperando que ella pasara Pa' decirle que la quería pero el valor le faltaba No hable más tontería con esa cara que tiene No hable más tontería con lo blandao que la tiene Y nadie a ti y te decía No hable más tontería No hable más tontería con esa cara que tiene No hable más tontería con esa cara que tiene No hable más tontería con esa cara que tiene No hable más tontería con esa cara que tiene Como un perro callejero Que su rumbo no endereza No es por rabia ni por celo Es la por pura nobleza Venga, haz una copita ahí Que yo que yo que te va a ir a ese metiendo gato Eso es gato, hombre Y con hambre y sin collaba Como un perro yo buscaba Y con hambre y sin collaba A la mujer, el que yo amaba Y sin poder, él la besaba Todas las dos se me acostaba El cinco doble, cierro A ver los puntos Mati, es una copita que paga este que ha perdido Dejarle la soga larga Pa' que ella pueda comer Dejarle la soga larga Pa' que aprenda del querer Que lo mismo que es dulce y amarga Que lo mismo que es dulce y amargada Los amores de mujer Sentado en la puerta Sentao en la puerta Esperando que ella pasara Pa' decirle que la quería Pero el balón le faltaba Pero el balón le faltaba Sentao en la puerta Sentao en la puerta Esperando que ella pasara Pa' decirle que la quería Pero el balón le faltaba Sentao en la puerta Sentao en la puerta Esperando que ella pasara, pa' decirle que la quería, pero el valor le faltaba.